¿Cómo le estás pasando? Obtura, prescindido Obtura, prescindida Obtura, prescindido Bueno, continuamos con más música de la Banda X Adelante, Paul Muchísimas gracias, estamos aquí muy contentos con la Banda X ¿Cómo se...? Preséntense un poquito aquí los que están al frente, ¿cómo es? Ah, mucho gusto, mi nombre es Richie Richie, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y tú? Yo soy Valle Javier, dominicano ¿Y tú? José Luis ¿Hay alguno que no sea dominicano? Claro que sí ¿Ése? ¿Él de dónde es? Ah, puertorriqueño, a ver, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Johnny Navarro ¿Johnny Navarro de qué parte de Puerto Rico? Cabo, Puerto Rico ¡Aplauso para Johnny! ¡Qué cosa más buena! ¡Qué bien! ¡Ah, está el cumpleaños hoy! ¡Ah, el cumpleaños! ¡Felicidades! Y un aplauso para dominicanos que están aquí todo el mundo ¡Gracias! ¡Qué bueno, qué bueno! Y dime una cosa ¿Desde cuándo está este disco que vamos a mostrar por aquí en el mercado? Bueno, la producción de la banda tiene aproximadamente cuatro meses, tres meses y medio por ahí ya en el mercado Perfecto Y tienen un montón de canciones muy pegajosas ¿Dónde han estado presentándose en la gira? Bueno, estamos ahora mismo aquí en Miami, venimos desde Nueva York Una gira que prácticamente nos está yendo bien, estamos sudando mucho Sudando mucho Y todo está quedando heavy Hasta ahora, hasta el día de hoy, la mujer ha respondido, gracias a Dios ¿Ah, sí? ¡Magníficamente bien! ¡Wow! Entonces Él es el coqueto del grupo ¿Él es que cómo, cómo? Él es el coqueto del grupo ¿Tú eres el coqueto? El que ayudo, el que ayuda a los muchachos Yo soy el más viejo de aquí, de la agrupación Bueno, está bien, el coqueto Ahora vamos a presentar la próxima canción, ¿cómo se llama? Tajevi Tajevi, así que seguimos con Tajevi en la oscura, pero encendidos No pierdas la oportunidad, suscríbete al canal y recibirás completamente gratis ¡Felicidad eterna! ¿Qué más tú quieres?